Oh, que no se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón La dádiva de Dios es alegría, el don de un apacible corazón Su gracia hermosa el alma mía, sus labios me convencen de su amor Al triste corazón le da reposo cuando use la palabra del Señor Dios es mi ayudador y es mi socorro, mi escudo roca y mi libertador ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? Que no se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón Gloria a Dios Lloramos a veces de dolor porque no hemos entendido el amor de Dios Vamos a seguir alabando a Dios con esta alabanza Tu amor confesaré Este está ahí en el volumen 3 hermanos recién grabado En este año fue grabado ese volumen, esa alabanza Así que ponganle atención a esta alabanza Tu amor confesaré Tu amor confesaré Tu amor confesaré Tu amor confesaré ¿Cómo olvidar, Señor, el día que llegaste a mi vida? ¿Cómo negar tu amor si curaste todas mis heridas? Cansado de sufrir y de esperar nuevas cada mañana Ese era mi vivir cuando mi Dios me iluminó el camino Pasiones sin control, tormenta de emoción Tienen cautivo al hombre, lo llama natural No pueden discernir complicidad del mar Aplano con cadenas, sangrando en sus amarras Me encontraba yo Precioso amor de Dios que a mi vida llegó Y él me liberó Te alabaré, Señor Tu amor confesaré Adonde tú me envíes Yo no te exaltaré Señor que estás en mí Dame el poder para honrar tu nombre Quiero aborrecer todo lo que me nubla el camino Mi alma quiere vivir Retira a ti Odio bajo tu sombra Adelante Abrígame, Señor Abrígame, Señor Quiero morar contigo el reino eterno Pasiones sin control, tormenta de emoción Tienen cautivo al hombre, lo llama natural No pueden discernir No pueden discernir complicidad del mar Atado con cadenas, sangrando en sus amarras Me encontraba yo Precioso amor de Dios que a mi vida llegó Y él me liberó Y él me liberó Te alabaré, Señor Tu amor confesaré A donde tú me envíes Tu nombre exaltaré Te alabaré, oh Jehová Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me alegraré Y me regocijaré en ti Cantaré A tu nombre Bobo al piso Aleluya Antes estábamos atados con cadenas que no veíamos Y allá andábamos dando virote tranquilos Pero Dios vino y rompió esas cadenas Ahora somos libres en el Señor ¿Cuántos son libres? Bueno, vamos a seguir alabando a Dios En la palabra del Señor encontramos una parábola muy bella Que es muy conocida por todos La parábola del hijo pródigo ¿Cuántos saben esa parábola? Amén Así que vamos a entonar esta alabanza Una mañana Abandoné a mi padre Irme muy lejos es lo que decidí Mi pobre padre llorando me decía Si te vas de mi lado yo no podré vivir También me dijo Si no te falta nada Lo que necesitaba yo siempre te lo di Sin importar me agarré mi camino Y en este mundo malo mi vida pervertí Con el correr del tiempo Con el correr del tiempo Enfermo sin dinero Muy lejos de mi pueblo Agobiado me vi En medio de la noche Reconocí mis culpas Y a mi padre querido Y a mi padre querido Una carta escribí Padre mío Lo sé padre mío Sé muy bien que el padecimiento de mi fracaso Es el salario de mi iniquidad Pero padre He resuelto volver a casa Y si es que tú me perdonas En la parte alta del árbol que está frente a casa Pongo un pañuelo blanco Esto me será por señal Que tú me has perdonado Y si así no fuere padre Si no hubiera esa señal Simplemente Me iré de paso Llegué a mi pueblo Cuando caía la tarde Muy indeciso mis pasos dirigí Estuve a punto de perderme en el mundo Pero al mirar el árbol Que gozo yo sentí Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Los muchos paños Claritos Designaban De mi padre querido Su grande compasión Un árbol blanco Cubierto de pañuelos Emocionado Latió mi corazón Los muchos paños Claritos Designaban De mi padre querido Su grande compasión ¡Gloria a Dios! Dios los bendiga ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado sea nuestro Dios Bien, amados hermanos Ya no gozamos con alabanza Hoy viene el tiempo El tiempo De refrigerio El tiempo de la palabra Así que vamos a dejar a nuestro hermano José de la Paz Palacios Para que él lleve el tiempo de la palabra Hay que recordar, amados hermanos Que la palabra es la que alimenta el alma La palabra es la que transforma de nuestras vidas La palabra, amados hermanos Es la que nosotros Nos mantiene en este pregonar del evangelio Así que vamos a dejar a mi hermano José de la Paz Palacios Con el tiempo De la palabra del Señor Así que sigámonos gozando Si usted recién llega, amado hermano Gócese Ante la presencia de nuestro Dios Así que, amados hermanos Bienvenidos Acá al estadio del Polideportivo Casa de Dios Y Puerta del Cielo Amén Amén Gracias hermano Guilfredo Morán Gracias pastor A Daniel Por esa estimación Por tomarme en cuenta Y Mi saludo con todo mi corazón Pastores, pastores Que están presentes Pueblo del Señor Nos hemos reunido Para exaltar Amén Al Eterno Al que hizo Los cielos Y la tierra Cuanto damos gloria a Dios En esta noche Que bueno Que lindo el Señor Gracias nuevamente Daniel Daniel, aparte de que somos siervos Somos amigos Y fuimos amigos Bueno, hace unos años Dios Yo lo admiro Porque es un hombre Que tiene agallas Que tiene valores Aventados Y Dios usa a esa persona Dios utilizó un Josué En el momento necesario Para conquistar a Canaán Y utilizó un David Ambos militares ¿Para qué? Para romper Aquel gigante Y hacer libre a su pueblo Este hombre hermanos amados Dios Ha sido atacado Por el enemigo Para destruirlo Pero Dios ha sido fiel Con él Y ahí está Y Dios lo va a seguir usando ¿Cuánto lo creen? Sus oraciones Algunos de ustedes No saben que tiene un hijo Que es misionero Carlos Daniel Oye, se parece A Daniel Quintanilla Lo tuve en la iglesia Tecipote, muchacho Y misionero Allá en el Asia Allá por Alganistán Y todo eso Hay que orar Porque hay promesa Para la simiente Para los hijos ¿Cuánto lo van a hacer? Amén Tres minutos Para mi hijo Para que lo salude Es mi junior Alabe a Dios ¿No? Miguel Adonai Gracias Buenas noches Que el Señor me les bendiga Mis hermanos Yo no tengo nada más Que decirles Porque el tiempo es oro Y mi padre tiene que compartir Este mensaje Pero una de las cosas Que he aprendido Es que si mi padre trabaja Yo trabajo Si mi padre predica Yo estoy con él Así que gozémonos Y pongamos atención A lo que Dios No quiere hablar A nuestras vidas A través de mi padre Lo admiro Un abrazo Un abrazo a cada uno de ustedes Y un gusto poder saludarlo Bendiciones Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dijo Porque nos ha salvado Hay muchas razones Muchas razones Muchas razones ¿Sabe? En el cielo Antes que el mundo fuese Antes que existiera el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas Antes En los siglos eternos pasados Había un personaje Algunos predicadores dicen eso No lo dice la Biblia Pero que era como el niño bonito de Dios Y que Dios le entregó Todo Todos los millones y millones y millones y millones de ángeles Estaban bajo su cuidado ¿Quién es ese personaje? O ya saben, ¿no? Y tan a gusto estaba Y tanto poder tenía Que él comenzó Miren que tremendo eso dentro de su corazón La avaricia O la codicia O el deseo Y él dijo Eso está escrito Allá en Isaías capítulo 14 Y Ezequiel 28 Y dijo Yo Quiero ser Igual Que Dios Y quiero la adoración Me haré un trono en medio de las estrellas En medio de los ángeles Y saben que terminó todo Que engañó Dígalo Dígalo Engañó A la tercera parte de los ángeles Dice Apocalipsis capítulo 5 Versículo 11 Que son Millones De millones De ángeles Y se engañó Y se engañó la tercera parte Y se engañó la tercera parte Ahí nació precisamente Esto de la salvación Ahí nació Pastor ¿Y cómo fue eso? Dice Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 18 19 Y 20 Que el Padre Que Dios Destinó Oiga Destinó a su hijo A Jesús Lo destinó Ahí se lee en su casa Los tres versículos al hilo Lo destinó No existía el mundo todavía No existía nada Él todavía no había sido criado el hombre Ni puesto en la tierra Y el Padre de manera anticipada Millones de años Antes Lo destinó Para que nos hiciera nosotros Cristo nos hiciera Libre Libre Diga libre 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 Otra vez Libre Libre Nos hiciera libre Libre de que Espérese Espérese Libre Cinco de gracias Que el diablo Satán El engañador Oiga Hizo Sobre el hombre Claro Ya dije que antes que el mundo fuese Si dice literalmente Antes que el mundo fuese El Padre destino a su hijo Para que nos hiciera libres Pero cuando el hombre fue puesto en la tierra Con su mujer Usted ya conoce esa historia Engañó a la mujer Pero Dios le dice al diablo Y lo voy a parafrasear así Sabes una cosa diablo Has engañado a la mujer Y sabes una cosa Que de la mujer Van a ser Oiga Van a ser La simiente de la mujer Van a ser Quien te va A herir A romper A quitar El poder El dominio Y a quien se refería Dios Y a quien se refería Dios A su hijo A nuestro señor Jesucristo Alábelo Santo Y dice Gálatas 4.4 Que cuando el tiempo se cumplió Dios nos envió Nos dio a su hijo Cuando Jesús nace en Belén El señor Y dice Mateo Para salvar Hoy le hago la pregunta de nuevo Jesús vino a la tierra Se hizo un hombre Para redimir Para salvar Para rescatar Contésteme la pregunta De que Cinco desgracias Le dije que eran La primera Del dominio Del poder Del dominio del diablo No tenga miedo en decirlo Y que el señor lo reprenda El enemigo Ese es lo primero Métase en la cabeza Y en el corazón Que si usted un día Recibió a Jesús de verdad De verdad El Espíritu Santo vive Mora en usted Y somos templo y morada Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos selló Sellados Somos propiedad de Dios Y ahora el maligno No puede, no puede No tiene derecho Porque el Espíritu Santo Hizo un trabajo Maravilloso Que ya se lo explico Mira que tremendo Le dije al principio Que fuimos destinados Por el Padre Cristo fue destinado Por el Padre Para que nos hiciera libres Yo le pregunto ¿Estaba ahí el Espíritu Santo? Amén ¡Claro! Si Dios es Dios Padre Si Dios es Dios El Hijo Si Dios es Dios El Espíritu Santo Y hay una palabra Que a algunos no les gusta Ahí se dio algo Y dice Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Lo lee usted en su casita Esto es para que estuviéramos Danzando de gozo Ahí dice Bendito sea el Dios Bendito sea Dios Óigame Que nos bendijo Nos bendijo Antes que el mundo fuese Nos bendijo En los lugares Celestiales Y nos escogió Dígalo Dígalo Me escogió Y nos escogió en su Hijo Antes que el mundo fuese Nos escogió en Cristo Nos bendijo en su Hijo Y allí estaba Y estaba el Espíritu Santo Y pasaron los millones y millones de años Y cuando usted nació Cuando yo nací José de la Paz 14 de febrero de 1945 74 años Cuando nací Un niño negrito Pelos parados Crecí Nunca sabía todo eso Y el Espíritu Santo Si lo sabía Diga si lo sabía Piense en usted Y cuando yo cumplí los 25 años de edad Un joven Que había sucumbido y caído en tantas desgracias El Espíritu Santo El Espíritu Santo El que me conoció Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Y a los que antes conoció Otra vez Y a los que antes que? Conoció Aquí usted no está por casualidad Aquí no estamos por casualidad Había un plan Hubo un plan Y el Espíritu Santo Y él nos escogió Dígame escogió Oh Santo Dígame escogió Y el Espíritu Santo Llega a nosotros Estábamos muertos en delitos y pecados Pero el Espíritu Santo Sabiendo él que éramos escogidos Que hizo el Espíritu Santo? Nos despierta Que hizo el Espíritu Santo? Nos dio vida Sopla Nos dio vida Que hizo el Espíritu Santo? Nos adoptó Que hizo el Espíritu Santo? Nos llamó Se da cuenta que no es casualidad que usted esté aquí? Métase eso en el corazón Porque eso le cierra las compuertas del enemigo Porque el enemigo muchas veces susurra las orejas ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿A saber? No sé Si me voy al infierno No sé ¿Qué es eso? Si usted está en Cristo ¡En Cristo! ¡En Cristo! ¡Es hijo! ¡Es hija! ¡Es hijo de Dios! Y nuestros nombres ¿Dónde están? ¡Inscritos en el libro de la vida del Cordero! ¡Aleluya! 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 de gracias, la primera del dominio, del poder de Satán no tiene ningún derecho échenlo repréndalo y échenlo dése su lugar segunda causa o segunda razón soy libre del dominio del poder del pecado díganlo todo, del poder del pecado el pecado hermanos amados fue del día en que usted aceptó a Jesucristo y lavó sus pecados, ese día ese día usted fue redimido fue liberado fue lavado fue perdonado de todo pecado todo es todo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo, de todo de todo pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado todo es todo ¿acaso no es grande eso? no es hora que estuviéramos felices contentos, gracias gracias, estoy agradecido contigo mi padre porque me diste a Jesús tu hijo gracias Jesús porque moriste por mí me hiciste libre del dominio del diablo gracias Jesús porque moriste por mí por tu sangre mis pecados han sido borrados pero también tres las enfermedades las enfermedades era el valor agregado que traía el pecado que triste ¿no? pero que resulta para un cristiano tiene promesa porque por su llaga nosotros hemos sido sanados dije hemos sido sanados tengo entendido que mi hermano Wilfredo Morán está celebrando este evento como acción de gracias por una sanidad y bendito el altísimo porque está engrandeció su nombre porque engrandeció su nombre porque tuvo misericordia porque tocó el cuerpo de su siervo diga bendito seas mi amado y todos nosotros podemos proclamar la sanidad de nuestros cuerpos y usted puede decir por su llaga soy sanado y mejor dicho fuimos fuimos Dios está moviendo y haciendo cosas tremendas y grandes yo le aseguro que si le preguntan al pastor quien tenía en su iglesia puede contar muchas cosas yo le puedo contar de nuestra iglesia gente con cáncer sanada gente arruinada de la columna que no puede caminar sanado y Jesús lo está haciendo y lo está haciendo y lo quiere seguir haciendo ¿por qué? porque aquellos que no creen creerán por los hechos que Él está haciendo alabia a Jesucristo en esta hora entonces le pregunto ¿hay razón por estar agradecidos? estoy agradecido ¿por qué razón? porque nuestro Padre nos dio a su Hijo Jesús para que nos hiciera libres para que nos redimiera para que nos hiciera libres esto no es casualidad hubo un plan hay un plan y ahora la pregunta ¿y libre de qué? viejito ¿libre de qué? y yo grito libre del poder del enemigo del diablo de Satán no tiene ninguna facultad escapé de ahí y se cumple lo que le dijo Jesús a Pablo en Hechos capítulo 26 versículos 17 y 18 te envío te mando te envío ¿a dónde a los gentiles? ¿para qué? para que les abras los ojos les abras los ojos del entendimiento pero además de eso para que les abras los ojos y escapen para que la gente escape del poder del diablo al poder de Dios de las tinieblas a la luz leas ese versículo y Jesús sigue hablando y dice reciba por la fe en mi nombre el perdón de pecados ¿por qué estimo y admiro a Daniel Quintanilla? porque a pesar de a pesar de todo lo que quieran decir de este hombre tiene agallas y va donde quiera y cuántos cientos y cientos y cientos de almas se habrán salvado que el enemigo los tenía atrapados hoy amarrados atrapados encadenados pero con ese mensaje libertador la gente ha sido suelta por el diablo y ahora están en Cristo Jesús damos gloria a Dios en esta hora entonces di otra vez estoy agradecido padre estoy agradecido contigo ¿por qué? porque me diste a tu hijo Jesús porque me amaste si me amas me diste a tu hijo para que me hiciera libre ¿libre de qué? del poder del diablo ¿libre de qué? del poder del pecado ¿libre de qué? de las enfermedades libre del poder de la muerte esa pelona ya no tiene dominio sobre un hijo de Dios atención atención pero si usted no ha recibido a Jesucristo o se ha alejado y no quiere nada con Dios hoy tiene que regresar y yo no me bajo de aquí hasta que vea que usted regresó al Señor la muerte tiene un poder sin medida para que se cumpla lo que dice la Biblia que el diablo vino a qué a matar a matar y a destruir oigan eso pero resulta que la muerte mata aquellas personas que no han recibido a Jesús que están en las tinieblas con el diablo por eso usted hoy tiene que salir corriendo porque cuando uno viene a Cristo se reconcilia con Dios sabe que sucede hay un cerco el Espíritu Santo no va a permitir jamás que la muerte se lo lleve que lo mate tendrá que dar tendrá que dar permiso mi Jesús porque dice Apocalipsis capítulo 1 que él tiene las llaves de la muerte entonces es necesario que si usted no ha recibido al Señor lo haga y los que estamos en Cristo deberíamos estar regocijados de que la muerte nos respeta y nos vamos a ir cuando Cristo dé el permiso victoria sobre la muerte Dios victoria sobre la muerte Dios ha sido fiel conmigo dos veces me quiso matar la muerte la primera vez pasando ahí por catedral venía yo en un taxi iba a predicar una iglesia ahí por Ciudad Delgado y cuando pasamos frente estalló la bomba un estallido que el taxi quedó hecho pero añicos destruido y yo salí oiga herido por todas partes la cabeza todavía tengo un chindondo aquí como recuerdo herido chorreando sangre me llevaron al hospital a punto casi me mata pero mi Dios ha sido fiel Él nos libra del poder de la muerte créalo creámoslo y la segunda vez fue donde yo trabajaba ganaba buen dinero pero sentí una desesperación por irme estamos en plena guerra si aquí hay guerrilleros y militares van a entender esto en plena guerra y usted no podía desertarse de la guerrilla o desertarse del ejército porque no le caía pero el Espíritu Santo ya no vas a estar aquí ya no vas a estar aquí pero no podía y entonces bueno una serie de cuestiones ahí al final yo me fui oiga esta era mi oficina mi escritorio aquí una pared de por medio y atrás y atrás el ministro ¿a quién le iban a tirar los guerrilleros? a mí no un gato no le iban a tirar al mero mero aleluya pero yo no sabía de eso yo me fui a pastorear a pastorear la iglesia porque ya pastoreaba oíganme y me dijeron ¿a quién sugiere que se quede fulano? y se quedó fulano no pasaron ni dos meses cuando tiraron el proyectil salieron con su gusto y cayó precisamente en el escritorio donde yo estaba y el que quedó murió ¿quién iba a ser el muerto? ¿comprende hoy? yo iba a ser el muerto ¿quién me sacó? el espíritu de Dios siempre esté atento a oír al espíritu de Dios me sacó que me fue mal económicamente porque la iglesia me dejó en el aire pero ¿qué importa? pero la muerte no me mató el espíritu santo me guardó oiga con el sacrificio de Cristo con el sacrificio de Cristo cinco desgracias hermanos quedaron anuladas primero satán no tiene derechos sobre nosotros segundo el pecado ha sido borrado y limpiado y si usted siente que se repala venga Jesús corriendo a lavarse tercero le dije que las enfermedades cuatro le dije que la muerte y cinco miren la quinta desgracia todos sabemos los pastores y los que leen la Biblia que en las profundidades de la tierra hay una cárcel pero terriblemente peor que el sacatras una enorme cárcel que está llena de millones y millones de personas personas que nunca quisieron nada con Jesús y como el diablo se trajo la tercera parte de ángeles engañados y durante toda la historia de la humanidad engañado a millones y millones ahora él se va a ir ahí y no quiere irse solo y se va a llevar mucha mucha gente esta es la angustia de que la gente se salve que tremendo esa cárcel está llena ponga atención que esto es tremendo y está esperando con la bocota abierta quien se muere sin Jesús va directo que Dios no permita que usted se muera sin Cristo que Dios no permita que usted se muera sin ponerse a cuentas y en paz con Dios que tremendo ahí está el infierno pero mira que lindo con esa sangre derramada en la cruz nos hace libres no solo de que Satán no tiene ningún derecho no solo que nuestros pecados han sido borrados no solo de que somos libres de enfermedades no solo de que la muerte nos respeta sino que el infierno ya no tiene ningún derecho usted debe estar 100% mil por mil millón por millón seguro de que el infierno ya no es para usted si está en Cristo si estamos en Cristo ¿por qué? porque nuestra garantía es el Espíritu Santo que vive en nosotros nuestra garantía es el Espíritu Santo que vive en nosotros ahora entendemos por qué estamos agradecidos ¿cómo no debo estar agradecido yo? si cuando era un joven de 25 años eran terribles maleantes léperos pícaros pero Cristo me alcanzó su Espíritu Santo que me conocía antes que el mundo fuera me llamó y no solamente me llamó me selló abrió mis ojos sopló vida en mí me dio la facultad de arrepentirme me dio la facultad de creer y luego me sella luego se da el gran la gran óigame esto la gran noticia eres hijo justificado y santificado justificado y santificado queremos más y es más el Espíritu Santo me dice aquí vivo en mi casa y sabe para qué está aquí porque el día en que cierre mis ojos el Espíritu Santo me lleva y mi Espíritu mi Espíritu regresará irá a dónde a dónde dice Ecclesiastes capítulo 12 que nuestro Espíritu volverá a Dios yo he predicado un mensaje recientemente que se llama volvamos a casa un mensaje que me hace a mí óigame regociar quisiera salir como loco corriendo por todo porque yo no creo en eso de que yo no era allá usted pero yo si era que era Espíritu y no fue casual vas a ir a la tierra y vas a tomar cuerpo y me dio este cuerpo este cuerpo ya tiene 74 años ya disfruto porque hasta los 70 años es la meta 80 y es una gran bendición estoy consciente que si yo digo a Dios pero y para dónde a ver mire para allá para el purgatorio no mi espíritu va a Dios al tercer cielo al tercer cielo al paraíso donde está Cristo donde están los santos del antiguo testamento Abraham Moisés los profetas al cielo al tercer cielo donde están los apóstoles donde está Pedro Pablo Juan y son los santos que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 representados en 24 ancianos que cantan y dicen santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso alaba a Dios en esta noche quiero que sienta la certeza y la seguridad de en quien ha creído pastor pero fíjese que yo pues cometí un error lo que hayas cometido si sos inteligente y corres a alabarte no olvides que Dios dejó un ejemplo tan lindo a un hombre que se llama David David es uno de los reyes que todo nos sorprende ver como codició una mujer se acostó con ella pero lo más grave que mató al marido triple y tuvo que pagar tan caro David con su cuerpo enfermedades en su cuerpo y tan caro condolencias morales del alma cabizbajo y tan terrible espiritualmente que él estaba sinceramente como separado dicen los estudiosos que pasó alrededor de 10 años gimiendo gimiendo se sentía hundido salmos 40 dice que era como un sepulcro como un huyo desesperante pero mire el amor de Dios para un hijo suyo oiga para un hijo suyo para usted para mí para todos Dios fue tan bueno tan bueno que hubo un momentito en que lo escuchó óyeme inclinó su oído y lo escuchó y David después de sufrir léase los salmos después de decir que él lloraba y que estaba a las puertas de morirse según el salmo 6 pero cuando usted lee el salmo 103 dice alma mía bendice a Jehová bendice alma mía Jehová y no olvide estaba agradecido no estaba agradecido estaba agradecido no estaba agradecido bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores porque él es el que perdona todas tus iniquidades repítanlo todos él es el que perdona todas tus iniquidades hoy usted va a venir sea lo que sea yo no digo en la Biblia que no haya un un pecado que el Señor Jesucristo no lo perdone son las blasfemias si no las perdona porque si no cree en Jesús en la sangre entonces ¿en qué va a creer? hoy usted no se puede ir ahí en su corazoncito necesitamos oiga de que nuestros pecados sean lavados limpiados y borrados David fue restaurado fue perdonado sus pecados y al mismo tiempo dice alma mía bendice a Dios porque él ha sanado todas tus dolencias no solamente Dios lo perdonó sino que lo sanó y agrega él te ha rescatado del odio del odio de tu vida ya no estás metido ahí y agrega él te ha coronado de favores y misericordias lo ha restaurado y por último el que te sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca era un nuevo David si usted si usted sabe o sincero o sincera y hoy viene creyendo humildemente creyendo abrácese con el Señor tenga la certeza que la paz del Espíritu Santo viene a su corazón y así como este viejo que lleva a tener 75 años vive disfruta corre baila danza oh santo así usted también es hora de lavarnos mi Jesús que bueno lo que hiciste todo lo que hiciste por nosotros gracias te pido mi Señor que salves que restadores al hombre y a la mujer aquel que lucha y batalla tú eres bueno y misericordioso no te quedes ahí en la silla voy a hacer un clamor primero por tu restauración y después voy a hacer un clamor por la sanidad de los cuerpos pero necesario tú no puedes seguir así es posible pastor pero yo no es pecado como no sabes pecamos todos los días con una pensamiento horrible el pensamiento es criminal y Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos y al final al final agregó y esto contamina al hombre oiga los pensamientos porque es posible que diga pero yo no he adulterado pero yo no he fornicado pero yo no si pero esos pensamientos han estado ahí pensamientos oscuros y negros es necesario que le pidas perdón a Dios y que te acerques ahora él no desprecia tiene sus brazos abiertos para todo aquel que es sincero sincero y reconoce su necesidad así es quiero invitar invite allí al que tiene la par diga el hermano o amigo es el momento de encontrarnos con Dios y aquellos que están en Cristo agradecidos por lo que él hizo en la cruz usted no es por casualidad que es salvado o fue salvado venga Jesús vamos ahora a rogar a Dios la iglesia conmigo orando para que aquellos que están luchando y batallando que crees que por una flaqueza que no te deja ya se acabó todo no 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 tienes que entender que el amor de Dios es inmenso y extiende su mano porque él no quiere que ninguno perezca acércate ven a Jesús sé valiente sé valiente Dios te bendiga joven alguien más hoy es día de salvación pero sobre todo de restauración restauración Dios quiere usarte y Dios te premia esta noche porque es de valiente venir al frente aquellos que se creen que no han cometido errores están equivocados este viejo a pesar de muchas veces se pone bravo y eso es pecado tengo que decir Señor perdóname así es alguien más sigan pasando es día de restauración es día de decirle gracias Dios Santo gracias el maligno quería matarte el enemigo ha querido destruirte pero Dios ha sido bueno te ha sostenido y te sostiene no te quedes ahí si de verdad estás agradecido con Jesús oremos juntos si de verdad estás agradecido con Dios y has entendido oremos juntos ven a Jesús acércate 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 oh mi Cristo esto si que no tiene medida es grande es maravilloso lo que hiciste lo que hiciste mi amado todo lo que hiciste que amor moriste por mi dígale para hacerme libre para hacerme libre tú ya nos puedes seguir oprimido por enemigos con las dudas la incertidumbre el amor de Dios es grande ven 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 el Espíritu Santo quiere restaurar tu vida el Espíritu Santo el Espíritu Santo ahora te llama te llama te llama el Espíritu Santo no te quedes ahí el Espíritu Santo quiere darte esas fuerzas esa nueva fuerza esa motivación el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes en tu vida no te quedes ahí ven ven oh Santo oh Espíritu Divino Espíritu de Dios Espíritu Divino Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios amado no desoigas al Espíritu Santo que te invita te toca te llama acércate vuélvete vuélvete no te quedes ahí oh Espíritu de Dios quiero orar por los que han pasado al frente pon tus manos pon tus manos en alto abrázate con Cristo Jesús el Hijo de Dios dile gracias dile gracias dile gracias Jesús dile gracias Padre porque me escogiste dile gracias Jesús porque me escogiste dile gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo dile me escogiste me escogiste me escogiste gracias Espíritu Santo me escogiste me escogiste dile díselo gracias dile no lo entendía ni lo sabía pero te escogió no es casualidad que hayas venido oh Espíritu Santo son benditos de mi Padre con su muerte en la cruz con su sangre derramada borró tus pecados tus pecados fueron borrados son borrados limpios tú eres ese muchacho Dios te está restaurando y Dios te va a levantar como un siervo suyo te va a levantar como un siervo suyo pecador con palabras tú eres ese hombre esa mujer oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Divino quiero terminar mi oración orando por los que están pasando un momento de dolencia de dolencia vas a colocar tu mano ahí donde duele el estómago los riñones la cabeza ahora por sus llagas por sus heridas yo soy yo fui sanado enfermedad de los ojos ahora es quitar y echada enfermedad de la garganta enfermedad del estómago enfermedad de los riñones enfermedad de la columna enfermedad de los huesos enfermedad de la cabeza enfermedad de la sangre ahora es combinada esa dolencia porque por sus heridas fuimos sanados hernias en el nombre de Jesús hernias en el nombre de Jesús son echadas infecciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo porque tú lo hiciste mi amado Jesús completo lo que hiciste me hiciste libre del enemigo libre del pecado libre de las enfermedades libre de la muerte gracias levantemos nuestras manos de gratitud gracias dígale gracias 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 como no he de amarte si me amaste si me amaste primero te amamos te amamos te amamos te amamos te amamos te amo díganle gracias en el nombre de Jesús son benditos de mi padre son benditos de mi padre bendita su salida bendita su entrada bendita su mesa bendito sus hogares bendito lo que emprendan bendito sus trabajos en el nombre de Jesucristo bendito bendito su ministerio bendito su ministerio en el nombre de Jesucristo amén y el pueblo Señor dice abrazo congratulations my brother aleluya